Roger Mariaca, fiscal de Santa Cruz, ha informado que el autor de la violación a un adolescente de 14 años ha sido sentenciado a 30 años de prisión en el penal de Palma Sola. El lamentable suceso tuvo como protagonista a Máximo C.G. de 38 años, padre de la víctima. El hecho se produjo por primera vez en el año 2014, cuando este sujeto llegó a su domicilio en estado de ebriedad y agredió sexualmente a su hija. En abril de 2018, el agresor, nuevamente en estado de ebriedad, empezó a proporcionar golpes a su pareja. En ese momento, la menor decidió confesarle a la madre que su progenitor abusó de ella en varias ocasiones. El autor del hecho cometido en el Plan 3000 del Departamento de Santa Cruz ha sido sentenciado a 30 años de prisión por el delito de violación agravada.